Me suba las manos, ¿sí? Con mi hermano, con mi hermano, si lúa la miña noche, si lloran los mis sueños o tu planto, si los nuestros sueños son iguales. Como mi hermano, con mi hermano, con mi hermano, con mi hermano, aunque esas palabras quieras sean distintas en tUB no y en branco, en tecno se ven aties, las pedidas. Como unirme a un chefaro, como unirme a un chefaro Por arriba de todas las fronteras, por arriba de muros evalados Si os, nosos verdos son iguales Como unirme a un chefaro, como unirme a un chefaro Aunque nuestras palabras sean distintas El dinero y el branco, el tengo semellantes asqueridas Como unirme a un chefaro, como unirme a un chefaro Como unirme a un chefaro, como unirme a un chefaro Aunque las palabras sean distintas El dinero y el branco, el tengo semellantes asqueridas Como unirme a un chefaro Como unirme a un chefaro Como unirme a un chefaro